La boxeadora de Argelia de menos de 66 kilos, Imaneka Elitz, es mujer y puede participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. El COI tuvo que salir a dar declaraciones por la controversia que personas en redes sociales y medios han generado sobre la argelina y la taiwanesa Lin Yunting, a quienes critican por su apariencia física y ponen en duda su género de mujer. La agencia Reuters viajó a la provincia de Tiaret, Argelia, y entrevistó a Amar, el padre de la boxeadora. Mostró el documento oficial, donde se comprueba que Imane nació el 2 de mayo de 1999 y le asignaron el género de mujer. Incluso mostró una foto de cuando era pequeña. Luego de las afirmaciones del Comité Olímpico que organiza las Olimpiadas, la Asociación Internacional de Boxeo dijo que Imane y Lin Yunting son hombres. Sus pruebas son que no pasaron los exámenes de elegibilidad de género, aunque se desconoce a qué se refieren. En conferencia también mencionaron un estudio de sangre que le hicieron a ambas en 2022 y 2023 para contar los cromosomas. Los directivos de la asociación dijeron que los resultados eran confidenciales. Después mencionaron, el resultado de la sangre, parece y dice el laboratorio que estos boxeadores son hombres. El contenido y la organización de la conferencia de prensa de la asociación dicen todo lo que necesitan saber sobre esta organización y su credibilidad. La argelina ya tiene asegurado, al menos, el bronce y mañana peleará en la semifinal para meterse a la final. En deportes de contacto no hay pelea por el tercer lugar, hay dos bronces. La taiwanesa está en el mismo caso. Ella lo hará el miércoles en la categoría de menos 57 kilos. La taiwanesa está en el mismo caso.